¿Sabías que en Guadalajara ya puedes encontrar bibliorefris y disfrutar de una lectura fresca? Los bibliorefris son refrigeradores reciclados intervenidos por artistas plásticos quienes se encargan de darle color, vida y hacerlos únicos e irrepetibles a estos electrodomésticos que funcionan como una biblioteca. La principal función de los bibliorefris es promover la lectura, esto con donación e intercambio de libros. Es muy importante realizar el registro de la donación o intercambio en la página de internet bibliorefri.com Se han colocado en distintos puntos realizando colaboración con mercados municipales ubicados en las colonias El Fresno, Polanco y Miravalle. También próximamente en Zapopan, en las colonias Constitución, Atemajac y algunos centros comerciales. Bibliorefri ha tenido buena respuesta por parte de los lectores y es que este proyecto que nació en México ya se ha extendido hasta Argentina y próximamente en Colombia.